... Tras el ajustado veto del Supremo para que Sortu no se inscriba en el registro de partidos, las reacciones no se han hecho esperar. La formación a Berchale ahora recurrirá ante el Tribunal Constitucional, pero el tiempo y los plazos se van a acabar. Pienso que es una sentencia, yo creo que adecuada al pensamiento de la sociedad, que no quiere otra cosa que ETA desaparezca. Estamos ante un absoluto escándalo político, jurídico y democrático, que no tiene ninguna base jurídica, ni política, ni democrática. Buenas tardes, el Supremo prohíbe que Sortu esté en las próximas elecciones, pero eso sí, no ha sido una decisión unánime. Enseguida vamos a escuchar todas las reacciones que ha habido a este rechazo del Supremo, una decisión que sin duda ha acaparado buena parte del pleno del Parlamento de Navarra de esta mañana, pero no ha sido lo único. Y es que hoy es un pleno muy especial para el presidente del gobierno de Navarra, es el último pleno de Miguel Sánchez. Y con este aplauso le ha respondido la Cámara Foral. Sánchez ha querido despedir de todos sus compañeros del arco parlamentario después de 24 años asistiendo a la Cámara. Una emotiva despedida y es que 24 años dan para mucho. En toda esta palabra, en este adiós, siempre encontraréis mi agradecimiento, mi comprensión a la labor que realizáis y mi lealtad y compromiso con Navarra y sus ciudadanos. En plena crisis económica de Portugal, buenas noticias aquí en Navarra, que fue la comunidad que más creció en 2010. La comunidad foral tuvo un incremento del Producto Interior Bruto del 1,2%, una cifra, eso sí, que se sitúa por debajo del crecimiento medio de la Unión Europea. La Audiencia Nacional ha declarado nula la normativa que regula el canon digital desde 2008. Según esta decisión, este canon solo se ha de aplicar ahora en los soportes que vayan destinados a copia privada, pero no al resto, así que el destinatario final debe ser un particular y las empresas quedarían exentas. Lorenzo y su madre Soledad viven solos en este caserío Narizcún. Viven bastante aislados, pero a partir de ahora algo más seguros, gracias a esta campaña de la Policía Foral que se encarga de visitar a los mayores que viven en viviendas aisladas. Con un solo clic podemos a partir de ahora pedir cita previa en 17 centros de salud de Navarra. Se pretende así facilitar a la ciudadanía su relación con el Servicio Navarro de Salud. Y en deportes, derrota Dios Asuna frente al Mirandés por 1-2, un partido deprimente en el que Mendilibar hará con minutos a los no habituales, pero estos no han sabido estar a la altura. Por cierto que Mendilibar era el invitado especial anoche de nuestro programa más, donde concedía la primera entrevista a una televisión. Y en el fútbol los ciclos son muy cortitos, muy cortitos. Espero que el mío en Pamplona, en Osasuna, sea largo, porque yo hasta ahora por lo menos estoy muy bien y espero que también estén muy bien conmigo. Es la noticia de hoy la que más reacciones ha suscitado. El Supremo ha denegado a SORTU su inscripción en el registro de partidos del Ministerio de Interior por entender que es una continuación de Batasuna. La formación a Berchale recurrirá ante el Constitucional. La Sala 61 del Tribunal Supremo prohíbe la inscripción de SORTU en el registro de partidos políticos, pero por vez primera su decisión no ha sido unánime y el auto contará con varios votos particulares. Las reacciones no han tardado en producirse y el presidente Sanz ha asegurado que la decisión ratifica lo que algunos ya pensaban. La sentencia viene a ratificar las opiniones de quienes afirmábamos que SORTU era una continuidad de Batasuna. Pienso que es una sentencia yo creo que adecuada al pensamiento de la sociedad. Desde Eusco al Cartasuna que este sábado tienen previsto presentar su nueva propuesta para las elecciones aglutinando fuerzas progresistas, a Berchales y de izquierdas sin vetos ni exclusiones, aseguran que la decisión del Supremo es un escándalo. Estamos ante un absoluto escándalo político, jurídico y democrático que no tiene ninguna base jurídica, ni política ni democrática y por lo tanto estamos ante un intento por parte del Estado de entorpecer el imparable proceso de normalización política que va a inaugurar un nuevo ciclo político en nuestro país. Por su parte desde Nafarro a Valle han mostrado su convencimiento de que el recurso ante el Constitucional prospere y que SORTU pueda ser inscrito. Lamentar el que no se haya iniciado un poco antes todo este procedimiento para que se hubiera podido llegar a tiempo porque parece difícil que se pueda llegar para las próximas elecciones. Finalmente desde las filas socialistas aseguran que se han dado pasos necesarios pero no suficientes después de que su secretario general Roberto Jiménez publicara ayer un artículo en el que señalaba que es obvio que el mundo de la izquierda a Berchales está moviendo y lo está haciendo en una buena dirección. Unas declaraciones que sorprendieron a la presidenta de UPN, Yolanda Barcina que ha dicho que desde su partido ya advirtieron que esto iba a pasar. La decisión del propio tribunal ha sido sacada por una mayoría muy ajustada, 9 a 7 con lo cual evidencia que las cosas no eran tan meridianamente claras. Sorprende también la evolución en las declaraciones del señor Roberto Jiménez. Los tribunales nos han dicho que SORTU vuelve a ser de nuevo otra cara de Batasuna que es una prolongación de ellos. SORTU tiene un plazo de 30 días para presentar el recurso ante el Constitucional cuya decisión podría no llegar a tiempo para las elecciones del 22 de mayo. Reacciones también desde el País Vasco. La portavoz del Ejecutivo Hidoya Mendía ha dicho que hay que ser prudentes aunque ha reconocido la satisfacción del gobierno por la decisión de los tribunales. Por su parte el diputado del PNV, Yosur Coreca, ha destacado la falta de unanimidad del Supremo. El gobierno está satisfecho porque quien ha tomado la decisión es el Tribunal Supremo que es quien debe tomarla, ni los partidos políticos, ni los gobiernos, ni nadie que no sean los jueces. Esa unanimidad se ha roto y es un dato muy significativo que pone en manifiesto que la opinión de todos los magistrados no es convergente, que aquí hay motivos para poder defender jurídicamente las posiciones favorables a SORTU. El caso SORTU ha estado, ha centrado hoy el análisis de los parlamentarios en este último pleno de la legislatura, pero ha dejado mucho más. Siguiendo lo todo ha estado Vera Villafranca. Vera, muy buenas tardes. Sí, pues así es. Efectivamente la sentencia del Supremo sobre SORTU ha centrado hoy buena parte de la información aquí en el Parlamento de Navarra, pero hoy había mucho más. El próximo lunes se disuelve el Parlamento de la séptima legislatura y hoy era día de despedida, su último pleno. Y un pleno que ha tenido un protagonista indiscutible. Hoy el presidente Sanz decía adiós a su vida parlamentaria tras 24 años en la actividad de la Cámara Foral. Hoy ha sido el objeto de todos los flashes, de todas las miradas y ha querido despedirse de todos desde la tribuna parlamentaria. Era el día del adiós, el último pleno de Miguel Sanz como parlamentario foral tras 24 años de andadura en la Cámara y no ha querido irse por la puerta de atrás. Intervengo en este pleno, que probablemente será mi último, para despedirme como parlamentario de todos ustedes. Dice un proverbio francés que despedirse es morir un poco, pero irme sin despedirme en el que con toda probabilidad será mi último pleno, al que asistiré con el acta de parlamentario después de 24 años sería una descortesía por mi parte. Mi verdad ahora es deciros lo que siento. Gracias por todo lo que me habéis ayudado, unas veces desde la discrepancia, otras desde la coincidencia y siempre, siempre desde la proximidad personal. Gracias a todos. Tras su despedida desde la tribuna, aplauso de todos, aunque desde algunas bancadas como la de Nafarro Abay, aplauso descafeinado. El presidente dice no toma nota. No me he fijado en quién no se ha levantado, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Trato de cumplir con las obligaciones de la cortesía parlamentaria. Le he dedicado tres aplausos. Aplausos al margen dice que se va con nostalgia. Un trago, eso sí, que ya tenía asumido. Complicado, pero desde el punto de vista personal, pero al mismo tiempo también plenamente asumido. Algunos oponentes políticos dicen que se le echará en falta. Es un hombre de raza que no se asusta como quiera. Yo creo que todos le echaremos un poquito de menos. Yo creo en la política también que sabe reconocer al adversario cuando ha dedicado tiempo, cuando ha dedicado esfuerzo. Desde la prensa echaremos en falta sus frases características. Hay que estar permanentemente pedaleando para no caerte de la bicicleta, porque la verdad es la verdad, la vida agamenón o su porquero. Así se define él. Reflexivo. Y así le definen sus adversarios. Apasionado. Un hombre comprometido. Deficitario. Desigualitario. Zabaleta ya han oído el más crítico. De hecho, el presidente no duda al responder la pregunta de quién ha sido su mayor azote desde la oposición. Zabaleta, fundamentalmente Zabaleta. 24 años de trayectoria parlamentaria que se terminan ahora con este último pleno. Sanz seguirá al frente de la presidencia unos meses, pero hoy ha corrido su último sprint en el Parlamento. Bueno, Miguel Sanz se llevaba todas las atenciones, pero no ha sido el único que se despide. Hoy abandonan la vida parlamentaria otros nombres propios de la política navarra. El propio Juan Cruz ahí con una trayectoria incluso más dilatada que la del propio presidente en su trabajo parlamentario y también parlamentarios de otros grupos políticos como Pachi Teyechea, de Nafarro Abay o John Erro, por parte de Izquierda Unida. Ellos también han aprovechado para su adiós. Eso me lo ha preguntado el presidente ahora al volver y le digo, pues sí, cuatro años más que tú. Y agradeciendo también a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de estos años hemos desarrollado esta actividad al servicio de la sociedad y de las instituciones de la comunidad foral, la oportunidad de colaborar, de conocerles, de trabajar juntos. Ha sido un poco una locura, una locura. Me ha subido el colesterol, el nivel de estrés muy alto, no he podido hacer deporte y entonces ahora me voy a dedicar a eso, a leer literatura, a pasear, a hacer deporte. La decisión estaba tomada ya hace un tiempo y era el momento de abandonar lo que es la actividad política y poder dedicarme a otras actividades. Yo creo que ha sido una legislatura muy intensa en cuanto a actividad parlamentaria se refiere. Se han abordado temas que realmente preocupan a la ciudadanía y desde el punto de vista parlamentario hemos intentado darle respuesta a las demandas y a las inquietudes de la ciudadanía. Bueno, pues nos despedimos desde el Parlamento de Navarra en un día en el que las despedidas han sido precisamente la nota dominante del principal titular que nos ha dejado esta jornada en la que también han prosperado algunas otras leyes. Hay que recordar, eso sí, que el pleno que hoy ha arrancado es el último pero continuará también mañana viernes. Desde el Parlamento de Navarra es todo, Ainhoa. Muchas gracias, Vera. Pues como nos explicaba nuestra compañera, el pleno ha dado más de sí y ha aprobado por unanimidad la Ley Foral de Juventud que incluye el compromiso del Gobierno Foral de poner en marcha en el plazo de dos años un plan de juventud integral. Se trata de una ley moderna y ambiciosa como ha definido la propia Consejera de Asuntos Sociales de Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra, María Isabel García Malo. La ley tiene como objeto regular una política específica y otra transversal con el fin de atender el nuevo escenario social que producto de la modificación de las estructuras familiares y del mercado de trabajo dificulta la emancipación juvenil. Y además este mediodía el Parlamento de Navarra se ha concentrado en la puerta de la Cámara Foral para rechazar las últimas manifestaciones de violencia de género. Todos los representantes de la Cámara han querido así mostrar su absoluto rechazo a esta lacra de la sociedad que se sigue cebando con las mujeres. Silencio por tanto contra esta violencia en este último pleno de la Cámara en esta legislatura. En clave económica y mientras las cosas se complican y mucho para Portugal buenas noticias para Navarra que fue la comunidad autónoma que más creció en 2010 con un incremento del Producto Interior Bruto del 1,2%. Una cifra eso sí que se sitúa al igual que el resto de las regiones españolas por debajo del crecimiento medio de la Unión Europea. Las comunidades autónomas que más crecieron fueron Navarra, País Vasco, Castilla y León y Asturias según la contabilidad regional de España del Instituto Nacional de Estadística. Además de estas cuatro, otras siete comunidades obtuvieron registros de crecimiento mejores que la media nacional. Y esta mañana UGT y Comisiones Obreras se han concentrado a las puertas de la delegación del gobierno de Navarra para protestar contra el pacto por el euro porque consideran que reducen los derechos sociales e intervienen en la negociación colectiva sin regular los sistemas financieros. Además han advertido de que si las propuestas de los sindicatos no son tomadas en consideración habrá movilizaciones por parte de los trabajadores europeos en defensa de sus derechos para expresar el desacuerdo en la intervención sobre la negociación colectiva que se pretende hacer por parte del ECOFIN. Se ha dirigido a establecer una competitividad que pretende reducir los salarios de los trabajadores, los derechos sociales, laborales, intervenir en la negociación colectiva y por el contrario no armonizar fiscalmente Europa. En la Unión Europea hay más de 24 millones de parados y en España más de 4 millones y medio y en las políticas europeas son economicistas totalmente y no se está hablando para nada del principal problema que es el paro y el empleo. La afiliación a la seguridad social en Navarra descendió el año pasado en un 0,64% respecto a 2009, un porcentaje notablemente inferior al 2,84% de diferencia de este con 2008. La recaudación se vio afectada por una menor liquidez por lo que la tesorería sea adecuado a esa delicada situación de empresas y de autónomos autorizando el aplazamiento del pago de cuotas o reforzando medidas preventivas como el control de las pymes. Y la Audiencia Nacional ha declarado hoy nula la normativa que regula el canon digital desde 2008. Esta orden ministerial ahora suspendida establecía los soportes digitales sujetos al pago de la tasa por copia privada y la cuantía que debía pagarse por cada uno de ellos. Es decir, que según esta decisión el canon solo se ha de aplicar en los soportes que vayan destinados a copia privada pero no al resto. Por ello el destinatario final debe ser un particular y las empresas quedarían exentas. Y volviendo a Navarra para hacernos ecos de las causas de la baja de Javier Trigo del Partido Popular en nuestra comunidad. En una entrevista concedida a Canal 6 se ha criticado la actitud de los populares al designar a Alfonso Ucar como candidato al Valle de Hues a pesar del compromiso del partido con él. Aseguró que mantiene su vocación política y se podría llegar a ver en el proyecto de UPN pero no en el nuevo partido liderado por Nieves Ciprés. La clave de la cuestión es cuando se toman decisiones que van directamente contra la dignidad de la persona y contra los compromisos adquiridos. En esa situación lo ideal es pensar que Javier Trigo ya sobra en ese proyecto y lo mejor es dejar también la puerta abierta para que el Partido Popular pueda seguir actuando de esa manera. Y si en algún momento alguien considera que puedo ser útil en algún lugar pues me lo podría pensar. Yo no me veo en esa formación aunque le deseo mucha suerte a la señora Ciprés. Declaraciones de Javier Trigo ayer en Diario de la Noche en el que hoy contaremos con el candidato de UPN a la alcaldía de Pamplona con Enrique Maya con quien conversará nuestra compañera Amaya Marina Beiti. Abordarán diferentes aspectos de la evolución de Pamplona futuros proyectos para la ciudad además de la actualidad política y preelectoral. En el programa de entrevistas cara a cara Roberto Cámara entrevista hoy a las 9 y media de la noche a la presidenta del Parlamento, Elena Torres quien ha vivido hoy su último pleno ya que el lunes, como saben, se disolverá la Cámara. Con ella analizaremos el periodo legislativo desde distintos puntos de vista. ANFAS ha organizado esta tarde una mesa redonda con los principales partidos políticos de Navarra. En ella se va a hablar fundamentalmente de políticas sociales y en concreto de políticas relativas al mundo de la discapacidad. Van a participar Yolanda Barcina, Roberto Jiménez, Pachi Zabaleta, José Andrés Burguete, Marisa, Desimón y Santiago Cervera. Después de sus intervenciones se abrirá un turno de preguntas entre el público. La entrada es libre hasta cubrirse el aforo. La jornada se enmarca en las actividades organizadas por ANFAS con motivo de su 50 aniversario. El acto será en Cibicán a partir de las 7 de esta tarde. La Policía Fuera de Lizondo ha puesto en marcha una campaña denominada Ningún Mayor Solo en los Caseríos. De esta manera se intenta conocer, identificar y visitar a todas las personas mayores que viven solas en zonas aisladas y ofrecerles un apoyo social. Lorenzo y su madre Soledad llevan viviendo en este caserío del barrio de Arizacún de Arizcún toda su vida. Viven en tranquilidad rodeados de naturaleza y animales. No tienen vecinos, aunque aseguran que siempre pasa alguien. 14 kilómetros de pista pedregosa les separan de la Nacional 121B y solo un sendero de 2 kilómetros conectado con Francia les evita estar incomunicados. Ahora han recibido una visita muy especial. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Lorenzo y Soledad, ¿verdad? Sí, eso mismo. ¿Qué tal usted? Encantado. Bien. Está bien. Bien. Pues mire, venimos por la campañica que hemos iniciado desde la comisaría de Lizondo en la que visitamos a todos los vecinos que viven en caseríos un poquito aislados. La Policía Foral está llevando a cabo una campaña para conocer las zonas y las condiciones en las que viven estas personas. Lo más que lo que podemos nosotros aportar como servicio para nosotros también a nivel personal y profesional pues es una maravilla el ver la forma de vida tan tradicional, ancestral que tienen y los valores que en definitiva guardan estas personas mayores. Lorenzo y Soledad se sienten seguros en su casa pero también ven necesario el control policial. Ya nos dan una tarjeta si nos hace falta algo de ayuda y yo creo que esto es andando y está andando de vez en cuando por aquí y está bien. De vez en cuando ya conviene que vengan también. Claro, es conveniente venir. Eso sí. Nadie sabe quién pasa por aquí. En este primer año de atención a vecinos mayores Policía Foral espera completar medio centenar de visitas. Y de ese servicio de la Policía Foral a otro sanitario. Hoy queremos acercarles una nueva posibilidad que ofrece Internet a los ciudadanos. Desde hoy los pacientes de 17 centros de salud de Navarra pueden pedir cita previa a través de la red. La red de redes nos permite muchísimas cosas. Realizar compras, viajes, consultas legales y desde hoy para los pacientes navarros cita previa y otras consultas médicas. Desde hoy 12 centros de salud más se adhieren al servicio de cita previa por Internet. Se suman a los 5 ya existentes. En total suman 17. En los cuales podremos encontrar tarjetas como esta en las cuales se explican todas las instrucciones para poder solicitar cita previa y otros trámites por Internet. Todo lo que sea que podamos tramitar de forma ágil y sin necesidad de que los ciudadanos tengan que venir a la consulta se hará y por eso dentro de la cita por Internet podemos resolver muchos trámites burocráticos directamente sin que los ciudadanos tengan que venir al centro de salud y cubrimos con esto a 272.000 habitantes. A través de la página www.citasalud.navarra.es puede accederse al servicio únicamente con la tarjeta sanitaria o con un certificado digital. Entrando aquí nos pedirá una identificación que depende del tipo de tarjeta sanitaria. Ya aparece aquí en rojo cuál es el código que tenemos que escribir aquí y la fecha de nacimiento del paciente. No es necesario el certificado digital sino simplemente tarjeta sanitaria y fecha de nacimiento. Si accedes a través del certificado digital tienes un plus de ciertas consultas que no tienes, no de obtener consultas, sino un plus de revisar consultas pendientes o de modificar las consultas. El sistema comenzó su implantación en el mes de febrero y forma parte del plan de mejora de calidad de la atención primaria. Abrimos ya nuestra crónica internacional. La televisión estatal Libia ha mostrado hoy unas duras imágenes de cadáveres que aseguran son de civiles y militares muertos en los bombardeos que la coalición internacional llevaba a cabo anoche en el barrio de Tayura, al sur de Trípoli. Los aviones de la coalición internacional que han impuesto la zona de exclusión aérea en Libia bombardearon anoche en sucesivas oleadas el sur de la capital, según ha dicho esta televisión estatal. Los aviones de la coalición internacional que han impuesto la zona de exclusión aérea en Libia bombardeaban esa zona del sur de la capital y la televisión estatal añade también que hubo ataques aéreos sobre las ciudades de Seba y Jafra, al sur del país. Y en Japón la lucha para controlar el desastre en la central nuclear de Fukushima 1 continúa. La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón ha confirmado que el reactor 2 está dando los mayores niveles de radioactividad desde que se tiene registro. Y esta madrugada se han reanudado los trabajos para llevar energía a restablecer el sistema de refrigeración en el reactor 3 después de que se parara a causa de un incendio. El gobierno metropolitano de Tokio ha anunciado esta noche que va a distribuir agua embotellada a las familias con bebés en la capital y en cinco ciudades afectadas por niveles de yodo y radioactivo en el agua corriente. Y también van a pedir a las empresas de agua mineral que aumenten la producción. En un instante llegan los deportes. Veremos cómo se está desarrollando el desafío de empresas que ya ha cumplido su tercera jornada. Volkswagen toma una ligera ventaja en la cabeza de la clasificación aunque todo sigue muy ajustado en la lucha por el premio final. Y este violín gigante de Pablo Sarasate ya forma parte del Fondo Artístico de la Universidad Pública de Navarra. Se lo ha cedido el Ayuntamiento de Pamplona. Es obra de Sagrario Martín. Ya están aquí los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osasuna ha despedido esta semana de parón liguero con un partido amistoso contra el mirandés en Tajonar esta mañana. Un enfrentamiento que ha finalizado con victoria por la mínima para el conjunto visitante. 1-2. Aunque lo cierto es que ha sido un partido deprimente en el que Medivar ha dado minutos a los no habituales pero estos no han sabido estar a la altura. Una de las notas positivas de este encuentro ha sido la vuelta de Pandiani que ha jugado sin resentirse de su lesión los últimos 20 minutos. Aunque quien ha jugado todos los minutos ha sido Oyer que ha acusado el cansancio de la semana. Estábamos bastante cansados por los tres días que hemos entrenado esta semana y bueno, pues sensaciones buenas también porque al final es un partido que bueno, yo me lo he tomado con mucha ilusión porque quiero demostrarle también al míster no es lo mismo jugar contra un equipo de primera que contra un segunda B aunque hoy no se hayan ganado pero te digo que hoy se lo he cogido con ganas y con ilusión, un poco apenado porque el cansancio no me ha dejado tampoco jugar todo lo mejor que podía pero contento de disfrutar por lo menos 90 minutos otra vez. Y anoche José Luis Mendilibar fue el invitado especial del programa Más de Canal 6. El entrenador Dios Asuna hizo un repaso del presente y el futuro del equipo ahora que ha logrado huir de los puestos de descenso. Entramientos intensos, sin relajamiento y bueno, después del entrenamiento vendrán el relax, las bromas el hablar con uno, el hablar con otro pero bueno, durante el trabajo, durante el entrenamiento es 100% entrenamiento. Yo vengo aquí pero me habían echado hace un año de Valladolid también estuve tres años y medio allí. Hay veces que se rompe un ciclo determinado y que parece que en el fútbol los ciclos son muy cortitos, muy cortitos. Espero que el mío en Pamplona, en Osasuna, sea largo porque yo hasta ahora por lo menos estoy muy bien y espero que también estén muy bien conmigo. Quizás de los dos sitios que me han echado que han sido Atleta de Bilbao y Valladolid pues he salido con la gente dándome ánimos. No he salido en ningún momento, pues no me han silbado en ningún momento de los partidos. Bueno, esa suerte he tenido pero bueno, algo habré hecho mal cuando me han echado también. Se nos llena la boca de osasunismo, ¿no? Pero resulta que estos chavales navarros o los padres de estos chavales navarros no serán tan osasunistas cuando a sus hijos les llevan a otros equipos. Que el atleta es el mejor cliente de Osasuna porque es el que más dinero le está pagando a Osasuna pues también eso es algo bueno. Al final se arreglará, no sé cómo, pero se arreglará. Ya habrá alguien que eche mano a esto y solucione la cosa. Esa era la primera entrevista de Mendilibar a una televisión desde que llegó aquí a Osasuna. Compromiso, espíritu de equipo y buenos momentos con los compañeros de trabajo. Así va desarrollándose la quinta edición del desafío Empresas. Enfila la fase decisiva con la llegada de los partidos eliminatorios y las empresas están muy igualadas en la parte de arriba de la general combinada. El arranque de la competición en golf ha marcado el rumbo de la competición en la que Volkswagen Navarra ha cogido un poco de distancia frente a sus rivales en la pugna por el premio final. Una jornada de empresa para los ganadores que se celebrará en las bodegas Príncipe de Viana. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Seguimos con tiempo típico de primavera por lo tanto muy cambiante tras el día soleado de ayer hoy de nuevo tenemos más nubes y será posible algún chubasco antes de que acabe el día. Mañana y el sábado días con nubosidad variable temperaturas suaves y riesgo de algún chubasco vespertino y ya el domingo tiempo más inestable. Y si este año no para de llover no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana AgroSeguro pase lo que pase tú seguro. Nuboso o con intervalos nubosos en la mayor parte de la península y Baleares con chubascos débiles o localmente moderados en el cuadrante noroeste Extremadura y Meseta Sur ocasionalmente acompañados de tormentas situación que con menor probabilidad podría darse también en otras zonas de la península en Canarias poco nuboso. Y en nuestra comunidad en la zona norte y noroeste nubes medias y altas sin descartar algún chubasco disperso en la segunda parte del día. En el este y sur nubosidad de niveles medio y alto siendo posible algún chubasco poco importante y disperso por la tarde o noche. En la zona oeste y centro nubes medias y altas y posibilidad de algún chubasco disperso en la segunda mitad del día. Las temperaturas en ligero ascenso Los vientos del sureste flojos o moderados Y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana AgroSeguro pase lo que pase tú seguro. Este mediodía se ha inaugurado el concurso nacional de vinos elaborados con uvas de agricultura ecológica Ciudad Estella un concurso que llega a su séptima edición con una gran variedad de procedencias de los vinos concursantes vinos de 20 provincias que están presentes en este concurso que se celebra hoy y mañana en la ciudad de Lega esta variedad de procedencia de los vinos es una muestra de la proyección que el certamen va alcanzando en este sector vitivinícola ecológico la importancia de esta nueva edición supone afianzar un proyecto plenamente identificado con la región de Estella importante productora de vino ecológico de Navarra la Universidad Pública de Navarra ha incorporado a su fondo artístico un violín gigante cedido por el Ayuntamiento de Pamplona uno de los que formaron parte de una exposición promovida con motivo de la celebración en 2008 del centenario de la muerte de Pablo Sarasate este violín es obra de Sagrario Martín una obra colorida con flores letras notas musicales y con una partitura del capricho vasco de Pablo Sarasate la obra pasa a formar parte así del patrimonio artístico de la Universidad Pública que está constituido por un más de centenar de obras se da la circunstancia de que dentro de muy pocos días en el día de la Universidad se le concede el doctorado honoris causa Agustín González Azilu otro músico Navarro y digamos que se dan una serie de circunstancias en relación con la música que todo cuadra perfectamente que sea un nuevo punto de referencia de Pablo Sarasate en la ciudad de Pamplona ligado también a la educación y a la formación por la que él tanto ha puesto un poco haciendo como si fueran distintas partituras pero con dibujos y la verdad es que gocé muchísimo pintándolo disfruto un montón la varonesa Tizen ha estrenado un museo está en Málaga en el Palacio de Villalón y alberga 230 pinturas de la colección de Carmen Cervera Carmen Cervera está de nuevo enamorada enamorada de Málaga me gusta mucho Málaga el colorido de Málaga es precioso y el colorido de Málaga se aviva con estos cuadros con el nuevo museo Carmen Thyssen esto es la colección gratuitamente y son muchos sacrificios un museo en un palacio el Palacio de Villalón que da cobijo a obras que antes decoraban su casa y me siento feliz de que se puedan enseñar al mundo al público en total 230 pinturas todas españolas de los siglos 19 y 20 hay pintores maravillosos al que los hemos tenido un poco olvidados como el que pintó a la mujer morena Julio Romero de Torres o como Zuluaga una colección que le recuerda a su marido con él aprendí como es llevar una colección privada hoy también piensa en su hijo ojalá veniese me encantaría se le han mandado una invitación y aquí la espera en esta ciudad vestida de gala para recibir a una varonesa con mucho arte nos vamos muchas gracias por habernos acompañado feliz tarde adiós y y Gracias por ver el video.